Me llamo Huita Hermicolta, tengo 19 años y vivo de extremo derecho. Pertenezco al municipio de Charco Nariño, del río Tapaje, vivo en una vereda que se llama San Antonio del Cuil. Llegué aquí a Cali con la intención de estudiar hace 5 años. Viví en Basión, como un héroe uno. Viene solamente con la intención de estudiar en ese momento y de ahí me gustó el fútbol. Llegué en el 2017 en América. Llegué a probar. Estaba en ese momento el profesor Oscar Sandoval en la categoría de formación. Sub-17. Recuerdo que había una cola inmensa, como de 400 jóvenes buscando una oportunidad en América. Y pues nada, llegué con la intención de quedarme y desde el 2017 vengo haciendo el proceso de formación con América. Desde la Sub-17, Sub-19 y Sub-20 que he estado con ellos. Me la dieron en este año, el 2 de enero. La recibí. Una cosa impresionante. Corrí por toda mi casa cuando me dio la noticia de que ya volví loco. La emoción. Estaba muy contento, muy feliz. En ese momento llamé a mi familia y también se volvieron muy locos. Fue una noticia de bombo en ese momento. Pues los primeros días un poco ansioso, nervioso, porque me quería mostrar. Pues después, el segundo o tercer día ya me sentí más tranquilo. Empecé a hacer lo que me guste, jugar al fútbol y preste mucha atención. Y pues cada día en el fútbol usando más el técnico y por eso estoy aquí. Uff, bacano. Una experiencia que nunca había vivido. Me sentí motivado, me sentí muy, muy, muy contento y me dije a mí mismo que el esfuerzo después de uno tanto esforzarse, uno puede lograr lo que quiere. Me sentí muy contento, tranquilo. Ese día no estaba preocupado si jugaba o no jugaba. El simple hecho de estar en el banco ya estaba re feliz. No, me sentí bien, alegre. Contento, motivado. Me he sentido muy respaldado por los compañeros. Me han dado mucha confianza, en especial el técnico. Bacano. Me he sentido como que llevo mucho tiempo ya con el equipo. Y pues me sigo trabajando para seguir ganándome la confianza de los compañeros y del técnico. No, es un día que nunca había olvidado mi carrera deportiva. Entré sonriendo, cuando terminó el partido me preguntaban que si por qué había entrado sonriendo. Entré a gozarme el momento, a divertirme con responsabilidad. A aportar lo mejor para el equipo y pues nada, contento. Ese momento fue único, exclusivo. Es una historia bastante, bastante larga. Recuerdo, me hice el latigazo por un compañero que ya no pertenece más a América. Le había probado con un uniforme al Borussia Dortmund, que decía latigazo en la espalda. Y pues también porque le pegó duro a la pelota. Y pues todos empezaron a llamarme latigazo, latigazo. Y empecé a pegarle duro a la pelota y desde ahí me colocaron latigazo. Pues aún no lo había terminado. Fue el número que me asignaron. El cual respeto mucho y lo voy a valorar mucho. Porque pertenece a un equipo muy grande del país. Cuando llegué a América, llegué buscando la oportunidad como volante de creación. Jugaba como volante antes. Y pues el profesor Oscar Sandoval, que me dio la oportunidad en América. Mi cole le agradezco mucho. Me dio mis cualidades y me dijo. Usted tiene muchas condiciones para jugar de extremo. Me empezó utilizando como extremo por mi perfil natural. Y después con el paso del tiempo me empezó a utilizar como extremo izquierdo. Perfil cambiado. Que le gustaba mucho como lo hacía encarado hacia adentro. Porque tenía un buen cambio de ritmo. Y tenía buen remate. Y pues me gustó ahí. Me sentí cómodo. Y seguí trabajando esa posición y me hice más fuerte cada día. Bueno, entrenamiento que no le haga dos toques en la zona que no se debe. Y siempre controle hacia adelante. Que busque la primera opción que sea encarar. Buscando el arco o el rival contrario. Y que me divierta con responsabilidad. Que entre a la cancha tranquilo. Hacer lo que me gusta. Siempre con la cabeza en alto. Y que encare. Ese es mi esfuerzo. No, que no me vaya a relajar en el equipo. Que así como llegué. Tengo que seguir trabajando. Que todos los días que me entren tienen que ser más que los demás. Tengo que andar al 100 siempre. Porque si quiero llegar al lejos. Quiero ganar un puesto. Tengo que andar 100 veces más adelante que los que ya están. Y no, que me entrene. Que me motive. Que calla. Que esto es una carrera muy hermosa. Que es muy bacana. Que siga trabajando. Que con trabajo todo se logra. Rápido. Ágil. Muy potente. Muy inteligente. Y en mi pegada. Tengo que muy bien al arco. No, pues. Del entrenamiento. A la casa. Jugar. Voy a la casa jugar play. Me gusta ver mucho fútbol. De cualquier liga. En especial. Veo muchos vídeos de fútbol. De los extremos. De mi perfil. Pues nada. Pasarla rico con mi amigo. Una vez en cuando. Salir. Vacilarme. De amor a mi familia. Nada. Dormir y comer también. Jajaja. Jajaja. Buena en Chávez Carlata. Quisiera decirle. Aquí le estuve contando un poco de mí. Quiero que me conozcan. Que sepan de mi proceso. Y que estoy aquí. Para dar todo por esa camiseta. Y que me quieran mucho. Y que. Cuando entres. Que me aplaudan. Jajaja. Listo. Vuelto papá.